Y otra vez No recuerdo todavía el día en que llegaste al barrio Y como no eraste mi mundo, otro rumbo fui buscando Después de pasar un año, logré estar tu gran amigo Y como éramos confidentes, no quería nadar contigo Y luego pasó un rato, y me dijiste que en la cuadra alguien te gustaba Era un muchacho nuevo que al barrio se mudaba No llegué a sentir celos en ningún momento Y yo por otro lado, pendiente que con tu amiga me ayudaras Pero tenía otros amores que me acompañaban Y de todo eso te juro que me arrepiento Me recuerdo que mi mejor amigo Quería ser tu novio pero tú no Y yo de loco le ayudé que tu cariño Fuera de él Y se quedara con tu amor Y yo con tu mejor amiga Aguantando desprecios que me irían Y tú haciendo cualquier cosa por mantener El amor que por ella sentía Y como es la vida Después que pasó un tiempo te dejé de hablar Porque un día por teléfono te hablé muy mal Éramos los novios cruzados O sea, tú con él y yo con ella Estábamos equivocados O sea, tú con él y yo con ella Éramos novios cruzados No, no Pasaron varias semanas Las cosas fueron cambiando Mi amigo quería tu amiga No lo habíamos notado Después que todo se supo Tú lo fuiste abandonando Y yo también hice lo mismo Ya no estaba enamorado Y luego tú me hablaste Querías volver a ser mi amiga Eso decidiste Y que querías ser mi novia A alguien le dijiste Poquito a poco te fuiste enamorando Pasaron tres meses Y ya los dos andábamos más detralados Era lo más bello que nos había pasado Y lentamente fui olvidando mi pasado Por ti cambiada como tú no lo imaginas Ya dejé esos amores que tenía de paz Y lo más bueno es que eres dueña de mi vida Aunque me amas Aunque no aceptes la verdad Entre tú y yo nada ha cambiado Tú sigues siendo mi mejor amiga Con una diferencia que me das tus besos Y que tus ojos me dominan Gracias por estar a mi lado Y compartir tus sueños conmigo Por ser la luz que ahora me ha iluminado Ya no somos novios cruzados O será tú con él y yo con ella Estábamos equivocados O será tú con él y yo con ella Éramos novios cruzados ¡No, no, no!